Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo, No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Salmo 46. Al Salmo respondemos, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Reflexión Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el Evangelio de hoy encontramos la conocida gran comisión de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Nos relata cómo Jesús se apareció a los once discípulos en una montaña de Galilea, y allí les dio instrucciones fundamentales para continuar su misión en la tierra. Estas palabras son un mandato divino para todos nosotros como discípulos de Jesús. Nos recuerda nuestra responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas, y de hacer discípulos en todas las naciones. Somos llamados a ser testigos vivos del amor y la verdad de Cristo, compartiendo su mensaje de salvación con aquellos que nos rodean. Jesús nos encomienda esta tarea porque Él sabe que el mundo necesita la luz de su amor y la esperanza que sólo Él puede dar. Nos llama a ser instrumentos de su gracia y misericordia en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad y la desesperanza. Él nos ha dado la autoridad para llevar su mensaje y su amor a todos los rincones de la tierra. Pero Jesús no nos deja solos en esta misión. Él promete estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Esto significa que no estamos solos en nuestras dificultades y desafíos. Él está a nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos y dándonos su Espíritu Santo para capacitarnos en esta gran tarea. Queridos hermanos y hermanas, la gran comisión es una llamada a la acción para cada uno de nosotros. No podemos quedarnos pasivos esperando que otros hagan el trabajo. Jesús nos llama a ser discípulos activos, a ser portadores de su mensaje de amor y salvación. Que este pasaje del Evangelio según San Mateo nos inspire a ser valientes en nuestra fe, a compartir la buena nueva de Cristo con aquellos que nos rodean y a vivir vidas de acuerdo con los mandamientos de nuestro Señor. Que podamos llevar esperanza y sanación a un mundo necesitado, sabiendo que Jesús está con nosotros y que su gracia nos guiará en cada paso del camino. Gracias por escuchar con nosotros el Evangelio de hoy. Recuerda que te esperamos mañana, aquí en Fe y Salvación. Que Dios te acompañe en este día. Hasta pronto.